Difícilmente encontraremos en la galería de héroes y antihéroes de la Revolución Mexicana una figura tan atractiva y pura como la de Felipe Ángeles. Nacido en el año de 1869 en Zacualtipán, Hidalgo, fue un popular militar y héroe durante la Revolución Mexicana. Tímido e inteligente, sobresalió como uno de los oficiales más brillantes en una generación donde había militares como Victoriano Huerta. Y egresó en 1892 con el grado de Teniente de Ingenieros. Desde muy joven fue profesor sobresaliente del Colegio Militar, Colegio Militar de Aspirantes, de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela de Tiro, de la que más tarde se convertiría en director. El 25 de noviembre de 1896 se casó con Clara Krauss. Fue un militar con altas calificaciones teóricas, aunque con vocación de soldado activo. Fue altamente criticado por ser muy iluso e irrealista. Mostró su inconformidad ante las injusticias del ejército con los yaquis y ante el favoritismo como el eje de promoción, lo que dio lugar a que fuera enviado en comisión militar a Francia. Durante el maderismo, combatió a Emiliano Zapata en Morelos, en sustitución del general Juvencio Robles. Madero, consciente de su lealtad, fue personalmente a Morelos a pedir su ayuda. Respetuoso de la institucionalidad, no le dio el mando supremo, pero sí operó contra la Ciudadela. Victoriano Huerta lo hizo retirarse de las primeras filas y lo hizo prender junto a Francisco I. Madero y Pino Suárez. Pero Ángeles siempre permaneció leal a Francisco I. Madero. Salvado de la muerte por su arraigo en el ejército federal, se simuló otra comisión a Europa para su destierro. Ángeles fue enviado al exilio en Francia, de donde regresó en octubre de 1913 para sumarse a las fuerzas de Venustiano Carranza. Fue nombrado primero secretario de guerra y ratificado después solo como subsecretario, debido a las protestas numerosas de generales rebeldes, entre ellos Álvaro Obregón. En 1914 se incorporó a las fuerzas de Francisco Villa, como comandante de la artillería de la División del Norte. Participó en diferentes batallas a su lado. Fue ahí cuando Ángeles empezó a mostrar un gran talento de estratega militar. Como hombre de confianza de Francisco Villa, lo representó en la Convención de Aguascalientes, de la que él mismo fue promotor e ideólogo. El 31 de octubre votó por el retiro de Venustiano Carranza. El 2 de diciembre entró a la Ciudad de México al frente de la vanguardia villista. Ante el fracaso del gobierno de la Convención, se dirigió al noreste, al frente de las fuerzas convencionistas. Fue gobernador de Coahuila y Nuevo León durante unos días, del 15 de enero al 15 de febrero de 1915. Felipe Ángeles abandonó a Francisco Villa después de su fracaso en el Bajío, cuando desoyó sus consejos, aunque también influyó mucho la derrota de Ángeles en el noreste del país. Al triunfo de Venustiano Carranza, se refugió en Estados Unidos. En Nueva York, formó parte del Comité Ejecutivo de la Alianza Liberal Mexicana. También se dedicó a escribir artículos en diversos periódicos, en los cuales expresaba sin rodeos su convicción socialista, juzgando al liberalismo como cosa del pasado. Expuso su desacuerdo con la Constitución de 1917 y le opuso la Constitución de 1857, producto de la Guerra de Reforma, a la que juzgaba más adecuada para la situación del país. Regresó al país hasta diciembre de 1918, con el propósito de atacar a Venustiano Carranza, antes de lo cual lanzó una proclama que se conoce como Plan de Río Florido. Fracasó en sus intentos de unificar a los rebeldes y de disciplinar a los villistas, por lo que vencido y aislado, fue denunciado y aprendido. En su defensa ante el tribunal, Ángeles persistió en declararse amigo de Francisco Madero. Años más tarde, el mismo general Gavira anotaba en sus memorias que mientras todos los altos mandos federales conspiraban contra el presidente Madero, el general Ángeles se había mantenido leal a esto y había sido el único que cañoneaba efectivamente la Ciudadela desde la calzada de la Reforma. Fue sentenciado a la pena de capital. Murió fusilado en Chihuahua el 26 de noviembre de 1919. Como testamento político, dijo durante su juicio, Mi muerte era más bien a la causa democrática que todas las gestiones de mi vida. La sangre de los mártires fecundiza las buenas causas. El 15 de noviembre de 1941, al cumplirse el vigésimo segundo aniversario de su muerte, fue nombrado en su tierra natal, hijo del estado de Hidalgo. Se recuerda su frase más célebre, ¿Por qué temerle a la muerte si no le temo a la vida? Felipe Ángeles, artillero, matemático, escritor e ingeniero. Vivió y murió obsesionado por el legítimo temor de que Estados Unidos, país al que por cierto admiraba demasiado, se apoderara de más territorio mexicano, o bien, de la soberanía mexicana a su imperio. Su adversario irreconciliable desde 1914, Venustiano Carranza, desde posiciones diferentes, compartía su obsesión, heredada después, por militares tan diversos entre sí, como Lázaro Cárdenas y Joaquín Amaro. Gracias por mirar, suscríbete.